Bueno amigos y empezamos con un video más el día de hoy aquí en la mezcla que vamos a utilizar para la casita de Juan Alfonso pero el día de hoy también les tenemos una sorpresa porque de este lado tenemos trabajando a nuestro amigo Raúl Hola Raúl, ¿cómo está? Hola, aquí está haciendo la mezcla en compañía de Juan Ajá Ajá, pues Yo puedo ayudar yo porque el día de hoy estoy de descanso, entonces le dije yo que estaba bien, que quería, podía batir mezcla conmigo o podía ayudar a Alfonso a hacer las pastillas, pero me dijo que ella quería aprender a hacer mezcla el día de hoy aquí la tenemos aprendiendo Ajá, entonces por aquí tenemos a Ñibón, hola Ñibón, ¿cómo le va? Pues aquí aprendiendo a hacer mezcla, yo ya que quise apoyar aquí a los albañiles y a los chicos que están trabajando aquí en la casita Ajá Entonces decidí aprender a hacerlo porque la verdad no tenía ni idea Ajá, pero ahí sí que de ver se aprende Ajá Ajá y pues en esta mañana pues yo les voy a ayudar a él Sí, ¿verdad? Sí Entonces ya estamos aquí trabajando Ya que esta mezcla se va a utilizar ¿Cómo no voy a hacer hasta aquí? Para pegar ¿Para pegar? Para seguir pegando Vale, entonces esta mezcla va a servir para seguir pegando bloc Ahí llegó don Alfonso, ¿ve? ¿Qué tal doña don Alfonso? Sí, gracias a ti, gracias a ti, está aquí trabajando, haciendo una mezcla con Raúl y Ivón que está ahorita aquí apoyándolos que ya sé que hoy descansó Ajá Y se trabaja, ¿verdad? Le van a descanso el día de hoy El día que estaba haciendo la comida Y mañana a medio día descansa que voy a estar dando comida Los albañiles van a venir cada día de mañana por la tarde Ajá Entonces digamos que esta medio día descansa, ya después tiene que hacer la comida en la cela para dejar a los albañiles Entonces como hoy está descansando, me hubo conseguido colaborar aquí como por 5 semanas, no hasta hoy, porque por trabajo, ¿verdad? Ajá, pues así no se estaba diciendo Disculpa a los editores si no lo han visto y todo, pero, ojate que también tiene que trabajar para ayudarme en algunos gastitos que hay en la casa Ajá Y entonces hoy que tengo un descanso, pues dice que voy a estar a cuidar de los primeros días, ¿verdad? Ajá, entonces ya aquí tenemos a los chicos trabajando, vean cómo quedó la mezcla de cubiertos Bueno, ahí está, ahí está Bueno, ahí está de agua, dicen entonces Este cemento que tenemos aquí de esta mezcla la vamos a utilizar para acá Vean cómo está quedando la casita de Don Alfonso Ya tenemos por aquí la pared levantada y también tenemos de este lado el bloc que están pegando, ya que para eso se hace la mezcla, ¿verdad? Para poder, o para seguir pegando este bloc de aquí Vean Ah, bueno, entonces voy a seguir por allá porque los chicos dicen que ya van a empezar a revolver la mezcla Entonces vamos a... Bueno, Don Alfonso el día de hoy le va a enseñar a Don Ivón cómo hacerla Sí, yo le estoy explicando, fíjate Ajá Sí, porque a mí la verdad me da mucha Sí, es que cuesta, Don Ivón Cuesta un poco hacer la mezcla, ajá Y ahorita la entendemos a usted porque así nos pasó a nosotros las chicas de Sol Chamin cuando empezamos Porque la verdad no sabíamos nada de construcción, de mezclas, de pegar bloc, de hacer de costillas No podíamos hacer estribos, nada Ahora, sí, vete, incluso yo que estuve trabajando antes de un tipo de construcción, digamos porque Yo no era albañilba, pero trabajaba siempre de mezclar con la albañilería No lo aprendí, fíjate Ajá Entonces ahora ella que es un poco primero es que lo hace entonces Ajá Entonces ni siquiera que no cuesta, pero como me dijo ella quiere aprender y aparte Ayudar, colaborar porque ella sabe que es el esfuerzo de nuestras hijas Ajá ¿Qué pasa si nos pueden decir? Usted, Don Ivón Y es cierto lo que nos cuenta Don... ¿Cómo se llama? Don Alfonso Que en construcción a él lo conoció a ustedes ¿Qué es? Sí Cuando estaban haciendo la colonia, ahí es donde yo vivo Sí Ahí lo conoció Ahí lo conocí Entonces usted ahora está haciendo el trabajo que él hacía ahí en la colonia Fíjate que yo regularmente, después yo te decía que yo necesitaba con los albañiles Porque en la empresa no trabajaba, eran de albañilería, pero yo no trabajaba de albañil, ¿verdad? No puede No había manejado una máquina Mezclador Ajá, una máquina manejaba yo Ajá Entonces pues siempre partíamos con los albañiles, ¿verdad? Ajá Pero no aprendí yo a hacer eso, fíjate Ajá Pero ahí sí que es un trabajo muy lindo, Valle Y de unas personas que se llevan la vida con un gran esfuerzo Ajá Porque ahí que llevan sol Y a veces, más que todos, siempre se llevan el trabajo de transolva Y todo eso es de admirar a los albañilerías, esto es algo lindo Y es cierto que es un trabajo que es muy pesado Ajá Y entonces créeme lo que llevo, como ahorita he estado con Erick y todo Ajá Admiro a Erick y a los, ¿cómo están? Admiro a Erick y a un sabrino, ¿verdad? Ajá ¿Cómo? A todos los espectadores que han estado pidiendo en mi casita Así que bendiciones Ajá Mil gracias por ese apoyo que nos han dado aquí en la casa para mis hijas Y que los cuide donde quiera que estén Y a todos los suscriptores que también comparten nuestros videos Soy Chatín Que sigan compartiendo Bueno Y que los que no los suscritos que se suscriban y que le den ahí a los videitos, ¿verdad? Ajá Bueno y aquí tenemos a Doñibón Hoy sí está sudando, Doñibón Ay sí, me sacó calor, pero... Así es, trabajo, cuesta Y ya casi aprendí Sí, mira que esta mesa no tiene que ir muy aguada, ¿verdad? No, es para... Ya vio, ya aprendí, Doñibón Ya aprendí, pues Ajá Ya no tenía ni idea de cómo se hacían Hay una que se pone bien aguada cuando se va a... Fundir Cuando hay que fundir, digamos, la azul, sobre el piso Sí, aguadita Ajá O cuando va a fundir la columna Ah sí, con la columna también Ajá La columna, la azul y el piso Ajá No porque... Para cuidar bloc No puede ir muy... Agua Y agua ya calcula Por eso nosotros a veces Todos nos dicen Échale tanto de agua Por tanto de arena Por tanto de cemento Ajá Pero siempre Ellos es lo que nos dicen cómo hacerlo Ajá, ellos nos dicen siempre Y con supervisión Ajá Sí, porque Don Erick es el que siempre nos anda supervisando Ajá Y ellos nos andan enseñando también Ajá Bueno... Mira, Katy aprendió a hacer los estribos Ajá Sí que quiere de fuerza para poder menear el hierrito Ajá Ajá Yo tengo más fuerza Ajá 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 Bueno, entonces vamos a continuar nuestro video despuesito Bueno, amigos, si continuamos con nuestro video Ya el trabajo sigue aquí en la casita de Don Alfonso y el trabajo de mi pareja también Y el día de hoy Don Alfonso y Doña Ivón están haciendo lo que es las costillas, verdad Don Alfonso? Sí, que ya te dediquen, este, eh, estoy aquí haciendo el dibujo que ella quiere, te la ayudarlo, si quiere colobrar aquí Como dice ella, a veces lo que se quiere es hacer un balito de arena en la construcción de nuestra hija Ajá Entonces, aquí le estoy enseñando Entonces, pero ella aprendió Y entonces lo bueno que tú sea parte de su parte para aprender, para poderlo hacer Ajá Entonces tú estás Raulito, está al fondo ella haciendo otras cosas Eh, tú estás atrás de cámara Ajá Los caballines están haciendo el trabajo allá al fondo Sí Y acuérdense que también, este, el, el grupo de, que nos encontraron esta Charly, la Sandra, o, o la Danielita Ellos están en otras actividades, como parte que siempre hay otras actividades siempre en el canal, no? Sí Entonces, por eso es que no lo, no lo ven el día de hoy Y estoy aquí en mi esposa, pues, así que agradecido, señor, porque aquí no está colaborando Me dijo que quería aprender, para poderlo hacer, verdad? Ajá Entonces, aquí estamos miradas dándole con ganas para poder aprender y para poderlo hacer, verdad? Porque ella quiere colaborarnos y ayudarnos Ajá Entonces ahí está, bañibón ya ¿Te lo gustó? ¿Cuánto le va a dar? Pues... Un parido Ajá Un parido, un parido Ahí va a hacer una costilla solita y va a ver Ajá Y ahí está que se va para arriba, es una parida y una para abajo, ¿síbe? Sí, es que el profesor te preguntaba, porque como yo no sé Ajá Nosotros no sabíamos tampoco, fíjate que casi la mayoría lo hacíamos, lo hacíamos para abajo Para hacer una dirección, o solo para arriba o solo para abajo, ah? Y entonces, eh, él dijo que no, que es una para abajo y una para arriba Entonces ahí tenemos el bañibumbe Y luego te va a hacer el corte Y luego te va a hacer el corte Y le doy vuelta y luego... Ajá Ahí está, ve Aprendió más rápido que yo, si no lo hiciste Jajaja Ahí yo le voy a enseñar a hacer estribos Eso, para que yo voy a ser arquitecta Javier, Javier ya quiere ser arquitecta usted Entonces aquí tenemos a nuestro gran amigo, Raúl Fernández Sí, él es Fernández Sí, él es Fernández Voy a pasar por aquí Entonces aquí tenemos a Raúl Como le va a mi amigo Jajaja Ahí, mira, ve Están las venganas a la vida Cuidando la gota amarga Anda, anda Cuandito ¿Qué triste está? Híjole ¿Sabes por qué está triste? Porque no tiene su corazoncito Eso, no tiene otro pedazo de corazón que es la Daniela Ayy Mira, trabaja Oñibón, él es su primo político Ah, sí Es que es su primo político, ¿verdad? Fíjate que trabaja, Raúl Trabaja bien Quien sabe Trabaja bien y le echa ganas, ¿verdad? Ahí se pone triste porque no está la Daniela Es su otro pedazo para que Para andar riendo Para dar más fuerza Para dar más fuerza ¿Verdad Raúl? Es su adrenalina Ajá Ustedes sí saben Y fíjate que Ellos dicen a veces cuando van a comer Este Como son dos vas En los platillos Dicen No, con uno que coma El otro se llena ¿Ves? Ah Así quisiera ser yo Con pinpocho Así estuviera esbelta Yo ¿Verdad? Pero bien dirían que sí Porque pinpocho está seco Y yo soy gordita Yo me como la comida del pinpocho Entonces ya tenemos a Raúlin trabajando por aquí Cuéntenme mi amigo ¿Cómo hacen ustedes los estribos? Si quieres enfocarse de aquí mira Para allá mira para que Estiran los tabellos que están trabajando a fondo La parte que es curva de la Que puede decir uña o no sé ¿Cómo le dicen ustedes? Nosotros le decimos grifa Entonces ustedes ponen esto aquí La parte entonces aquí queda un pedacito Entonces de aquí la jala Ya hace un poquito de fuerza Y ya mira Como un bastoncito de ahí Y vuelve a hacer lo mismo del otro lado Para que quede así como un eslabón de cadena O algo así Y eso es lo que va ahí en la costilla Eso es lo que va aquí en la costilla Amarrado lo que está haciendo Amarrando este don Alfonso Mira vos ya me dejó Yo hasta aquí iba a comenzar Y esto no los había apretado vos Y me dice Dice Mira no te faltan los que faltan de tu lado Ajá Ya vienes que nosotras las mujeres Somos fuertes Si vos Y se cayó Yo hasta aquí quería amarrar Cuando me dice Porque dice aquí Si te faltan los dos Ajá Ya lo había dejado Si mira me dejó Pero Ahorita le alcance Si pues Mira que Solo viendo Una vez le acabo de decir ¿Verdad? Ya aprendió Aprende rápido vio Ajá Bueno yo también como también como dice ella Quiere poner de su parte Porque Fíjate que estas son como 6 costillas Que hay que hacer Si Y entonces como dice ella Quiere aprender Porque Quiere así como dice Dejar el granito de arena Ajá En la construcción Para nuestras hijas Entonces Que los escritores Ahí sí que agradecidos Con ellos que hacen su esfuerzo En Colaborar Que si no han colgado mi casita Como no vamos a dar unos otros El esfuerzo De hacerlo aquí en casa Pues el trabajo Este ya es trabajo de nosotros Si Bueno entonces esas fueron las palabras de don Alfonso Y Bueno Para que darle Una vista panorámica Dijo mi queridísimo Pimpocho Así es como se ve en la casita Desde aquí Vean Los albañiles siempre trabajando Y me los voy a acercar un poquito más Para que ustedes puedan ver Como es que los trabajan Y pues Así es como va La casa Ahí tenemos a A un sabino pegando bloc y también A un eric pegando las u que Después estaremos ahí fundiendo Entonces Y así es como vamos a dejar por acá nuestro video Y nos despedimos Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo